En lo que va corrido de la administración hemos atendido 204 víctimas de las distintas finalidades de trata de personas y de estas 112 han sido víctimas en la finalidad de explotación sexual. Dejamos además el diagnóstico para una política de trata de personas bajo una metodología muy seria que construimos que quisiéramos que la administración distrital entrante recoja que trabaje para construir sobre lo construido.